Aparentemente el taxista José Rostrán no se detuvo completamente en un cruce donde está colocada una señal de alto colisionando una motocicleta conducida por Mario Obregón quien viajaba con su esposa Yolanda Zúñiga causando lesiones en ambos. El accidente ocurre en una intersección de Bolonia donde de forma constante se reportan accidentes y donde la mayoría es por la misma causa. Por eso, no me digan nada usted, es mi hijo, no es nada suyo, él es mi esposo y yo no voy a tapar. Veníamos aquí en los muchachos y después él se detuvo un poco, pero la moto venía a demasiada velocidad que se nos tiraron encima. Le ha venido suave, también el auto lo que hicimos tiene que detenerse. En la vía mientras el mundo está buscando vía alternativa para poder avanzar. Se conoció que Mario labora como mecánico y su compañera de vida en un call center. De hecho, al momento del suceso iban hacia sus respectivos centros de trabajo. La policía investiga el caso para determinar el grado de responsabilidad de ambos involucrados. La moto también sufrió daños significativos. En crónica TN8, Dalila Álvarez. En crónica TN8, Dalila Álvarez. Gracias.